Con Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody en el trap So the 20's, gasto Ferry, peada para taquetear Con Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody en el trap So the 20's, gasto Ferry, peada para taquetear Con Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody en el trap So the 20's, gasto Ferry, peada para taquetear Con Mary, Coco, Fendi, tengo el Brody en el trap So the 20's, gasto Ferry, peada para taquetear Gracias por ver el video.